Ya se pueden ir. Todo va a estar en orden. Eso esperamos, Antonio. Así será. ¿Cómo? Y cuando yo se los diga. No se me adelanten. Vámonos. Tienes que controlar a tu hijo, Aníbal. Él nos está perjudicando. Es un blandengue. O nos ayuda, o lo sacas de la jugada. Sí me entiendes, ¿no? Era un niño cuando tu madre se fue. Recuerdo que era muy dulce. Y cariñosa, sobre todo contigo. ¿Sabes que le sueño muchísimo? Me sonríe. Le sienten sus piernas. Pero siempre que yo voy a querer abrazarla, desaparece. Me despierto de golpe. ¿Y en todo este tiempo nunca intentó comunicarse contigo? Nunca. Ni una llamada, ni siquiera una carta. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Yo ya no sé qué es peor, ¿eh? Si el hecho de que mi mamá me haya abandonado o vivir con mi papá. Hablando de tu padre. Hice una pelea fuerte con él. Me habló mal de Gabriela. Seguramente mi madre lo mandó. Así son ellos. Tanto mi papá como Antonia me tratan como si fuera su títere. Todo el tiempo me están forzando para que haga cosas que van en contra de mis principios. ¿Qué tipo de cosas? Revélate, Ricardo. No te hace falta, hermano. Eres un tipo inteligente, un excelente fiscal. Vete a otra ciudad. No es fácil deshacernos de nuestras familias, Alejandro. ¿Vete a ti? Te fuiste por un tiempo, pero finalmente ya regresaste. Así que tanto tú como yo estamos inmersos en el mismo infierno. No sé qué hacer con la ropa de inocencia. Quisiera donarla a la iglesia, pero es el único recuerdo que tengo de ella. Sé perfectamente cómo te sientes. Yo también perdí a mi primer gran amor. Lucía. La madre de Gabriela. ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo y todavía siento que me duele mucho. Pues la verdad es que para mí ya no de tiene sentido. Hay días que ni siquiera quiero seguir viviendo. No te pongas así. No te puedes decaer. Hoy menos que nunca tienes que seguir peleando. Vamos a encontrar al degenerado ese que mató a tu novia y lo vamos a refundir para que se pudra en la cárcel. Después de todo lo que nos ha pasado, ¿de verdad crees que existe justicia en San Pedro del Oro? Bueno, no todo termina aquí en este pueblo. Hay mucho más que San Pedro del Oro. Te propongo algo. ¿Por qué no nos vamos a la capital y ahí clamamos justicia? David tampoco está en la biblioteca. Pues ya lo sabía. Los libros están bien pasados de moda. Ay, mira, cállate, ¿eh? Que por lo mismo tuve una discusión con David. Me echó en cara que necesitaba la computadora que Toña Antonia le ofreció. Y por lo mismo fui a buscarlo allá. Ay, pero qué estupidez pensar que la tal Julia Montemar, con lo mucho que me odia, iba a traer a David a una biblioteca. Bueno, Yura, ¿qué hacemos? Pues lo que debí de hacer desde que esa demente se llevó a David. Vente, vámonos. Joven David, ¿se acuerda de mí? Sí. Usted es el chofer de Doña Antonia. ¿Y qué hace usted en esa carretera tan solitaria? Sube al coche, lo llevo a donde quiera. ¿Qué tiene? ¿Le pasó algo? Lo noto como asustado. Me subió al carro de una señora que está muy loca. La esposa del hijo de Doña Antonia. Me dijo que se llamaba Julia. Julia Montemar. Esa. Me iba a dar una aventura, pero cambió de camino hasta esa carretera para sacarme del pueblo. Me llamó bastardo, insultó a mi mamá. Dijo cosas que yo no entendía. ¿Le contó algo de su pasado? No sé. El coche se detuvo. Ahí yo, yo corrí. Mire, vamos a hacer una cosa. Sube al coche. Y eso que me contó, se lo cuenta la señora Antonia. Ella lo quiere mucho. Y lo va a proteger. No sé, estoy bien. ¡Suscríbete al canal! Este pueblo nunca deja de sorprenderme. Primero Antonia anuncia el compromiso de Alejandro Beltrán con esa minera. Luego Fernando, que se estaba curando en ese centro de rehabilitación, se escapa sin motivo alguno. No, pero sí tenía un motivo. Pregúntaselo a tu Irenita. ¿Tú sabes algo, Irene? A ver, explícame, por ejemplo, ¿por qué Alejandro le puso una golpiza terrible a Fernando? Casi deja viuda a tu hermana. ¿Qué está pasando con la familia Beltrán? Bueno, mamá, como dice la chismosa de mi hermana, yo sí sé los detalles de lo que está pasando. Y es una sorpresa que va a cambiar la vida de los Beltrán y la mía. Pero no te preocupes, porque cuando la bomba estalle, yo voy a salir favorecida. Es lo único que les puedo decir. ¡Mira! ¡Chiquita! ¿Qué pasó? Me quiero morir, mamá. ¿Qué pasó? Me quiero morir. Ya, ya. Es que no me importa si usted es el padre de esa mujer. Yo vine a denunciarla y exijo que la policía la busque y que me regresen a mi hijo, que me regresen a David. ¿Pero de dónde sacas tú que mi hija tiene ese escuincle? Porque yo la vi, la vi cuando ella lo subió a su coche sin mi permiso, sin importarle que él es menor de edad. Para nadie es un secreto que su hija me detesta, presidente municipal. Así que yo la hago responsable de cualquier daño que sufre a mi hijo. Este proyecto es demasiado ambicioso, Antonia. Me temo que no lo vas a lograr. No, por supuesto que lo voy a lograr. Aníbal, tú eres un hombre culto, ha leído mucho y sabes perfectamente que muchas victorias se logran simplemente por el factor sorpresa. Gabriela y el Tigre no se imaginan la cantidad de enemigos que tienen y todos los intereses que hay en su contra. Nos vamos a sorprender y después nos quedamos con todo. David, mi amor, me viniste a visitar. ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir, compadre? Esta es la señal indiscutible de la victoria.